Bounce Este video es a partir de mi opinión, mi opinión de amigos, no es un top oficial o algo así Y espero les guste y espero les ayude un poco a escoger sus armas Algunas armas de este top ya las tengo en un video, en la pantalla les pondré que hay video Para que vayas a mi canal a verlos, armas muy buenas y sin más que agregar vamos a este top Número 5 Empezamos con el fusil llamado ICR Y su meme ya que esta arma no tiene nada de retroceso, no sufre de retroceso y por eso Es una arma fácil de usar y que en temporadas pasadas ha salido desde que salió el juego Y no le hacían mucho caso ya que esta arma a pesar de que tiene buena precisión y no sufre de retroceso es una arma que carecía mucho de daño y que muchos no usaban porque no les convenía pero en esta temporada nos sorprendió mucho ya que llegó muy bien Se desempeña muy bien con accesorios buenos Y en accesorios en cuestión de accesorios no cuesta variar ya que con varias combinaciones se desempeña muy bien Y pues vamos al siguiente top Número 4 La ASM10 Esta arma en lo personal Nunca, bueno no la he probado Amigos míos dicen que es muy buena, muy rota Y la verdad yo nunca la he visto pero pues En algunos casos en unos videos que he visto Si esta, si y es muy buena Estuvo en una temporada En una temporada se destacó pero nomas fue en una porque ya además bajo su nivel Bueno ya muchos no la usaban Pero se ve que en esta temporada esta igual la esta rompiendo Con una combinaciones de accesorios rompe y destruye a todo su paso Y pues en lo personal tengo que probarla Ya que muchos comentarios dicen que es buena Así que probare y si veo que combinación de accesorios hay Se los trae en un videito Y vamos al siguiente top Número 3 En el top 3 se coloca este subfusil Que en mi personal es mi favorito Se convirtió en mi favorito Ya que es un subfusil Ajá, es un subfusil Que vino de la nada O sea, estaba con Nos acompañó desde nosotros desde la primera temporada Pero Nadie le hacía caso Estaba en las cenizas En esta temporada renació de las cenizas Muchos jugadores profesionales Muchos tops la usan Y que en opinión la probé Y si Es muy buena Es muy buena Y con una buena combinación de accesorios Se vuelve brutal O sea, no No tiene fallas esta arma Y pues Un pequeño spoiler Pronto, muy pronto Les traeré el videito de esta arma Con unos accesorios Que creó una bestia Una bestia que no se imaginan Que te revienta Me gustó Y vamos al siguiente arma Número 2 Continuamos con este subfusil Este subfusil Hablo de la Rus 79U Un subfusil muy bueno Que en todas las temporadas Se ha desempeñado muy bien En lo personal En esta temporada Es la primera que me ayudó En rank Un subfusil muy bueno Con buena movilidad Y que pues La sigue rompiendo En lo personal Yo siento que en todas las partidas Ha sido muy buena Y fue muy muy usada En la temporada Ya no recuerdo Con su skin de De vikingo Una skin muy chula Y que la está rompiendo La está rompiendo esta arma Sin más que agregar Como siempre Ha sido destacada Y muy buena Pruébenla En este caso A esta arma ya le hice un videito Fue mi segundo video De canal Pásenlo a ver Está muy bueno Unos accesorios muy buenos Que con esos accesorios Brutal Se desempeña Fabuloso Y bueno Vamos a seguir Al top 1 Pero antes de llegar Al top 1 Voy a hacer unas menciones Honorificas Acaba de aclarar Que estas armas Son buenas Pero necesitan Una buena combinación De accesorios Para destacar Y que si las superan Estas armas de top Las superan O sea Son buenas Pero necesitan Accesorios específicos Para romperla La AK-47 Un fusil muy bueno En cuestión de diseño Es uno de mis favoritos Y he visto muchas personas Con este fusil Pero como les digo Necesitan unos accesorios buenos Ya que su cadencia No le ayuda mucho Y es superada Por otras armas Pero con unos buenos accesorios Brutal esta arma Mi fusil favorito Y mi arma favorita Del juego Estoy hablando De la AK-117 Un arma que le tengo videito Miren el canal Pásenlo a ver Y con los accesorios Que le puse en el video Muy buena Pero igual que la AK-47 Necesita una combinación De accesorios buenos Para romperla Ya que En esta temporada Sufrió un pequeño Nerfeo Y a pesar Y a pesar de todo Si le afectó Un poco a la arma Y por ende Bajó su rendimiento No drásticamente Pero si lo bajó Algo La Cordite Al principio de la temporada La Cordite Era la arma Más rota De la temporada Pero Igual que la AK-117 Vieron que La arma Era muy rota Y a pesar de Opiniones de los jugadores La nerfearon Y bajó su rendimiento Se vio Pero pues ahí Sigue Sigue manteniéndose Viendose un poco En rank Y que Fue muy buena Muy rota Pero pues ahora Apenas se mantiene Con combinaciones De accesorios buenos No la rompe Pero pues Se defiende La DRH En la personal Yo no he probado Esta arma La agregué aquí Ya que pues La he visto en rank Me han humillado Con esta arma Incluso Y pues Yo en mi opinión Yo creo que Necesita buenos accesorios Ya que no Todas la usan Ya si todas la usaran Significa que estuviera rota Pero pues Es cosa de probarla Es cosa de probarla Hacer combinaciones De accesorios Y ver cual le va bien La Kilo Esta arma es nueva Llegó apenas En el pase De temporada anterior En lo personal La probé un poco Y es muy buena Muy ágil Pero pues Necesitas buenos accesorios Para que mate De un tiro Ya que Sin accesorios Solo mata De dos tiros Y necesitas Ser muy certero A tiro de la cabeza Para matar De un tiro Pero Su agilidad Es lo que le ayuda Se mueve más rápido Que un francotirador Y por eso Es La metí aquí Ya que Muchas personas La usan Pero Necesita Accesorios buenos Para que pueda matar De un tiro Número uno Por último Este subfusil Que es el más visto En rank Y el más usado Estoy hablando De la Kuku 9 Un arma Que en lo personal Es un arma Muy buena Un subfusil Que se desempeña Y desde que llegó En un pase de batalla Ya no recuerdo En que pase llegó Creo que en el radioactivo En el pase Algo así Se llamaba Llegó a romperla Llegó con todo Desde que Salió La empezaron a usar En rank Un subfusil Muy bueno Que en corta Y mediana Distancia Se desempeña Muy bien Y de por si Es buena Alarma Si le agregas Accesorios buenos Aumenta su Desempeño Brutalmente Y wow Osea Tengo un videito De esta arma En el canal Por si les gustaría Verlo Con los accesorios Que le puse Muy cómoda Y me gusta Y bueno Este ha sido El top Mi top 5 Espero les guste Y espero Les ayude Un poco Y estas son Las armas Que a mi parecer Y en otras Opiniones Son muy buenas Son muy buenas Y las menciones Honoríficas Igual son buenas Se mantienen Ahí por algo Y antes De como se llama Antes de dejarlos Con Antes de despedirme Les quiero dejar Con este pequeño Meme Este meme De un arma Que en la temporada Pasada Estuvo muy buena Muy buena Muchos lo saben Pero ahora Ya muy poco La usan Ya pocos Le hacen caso Y ahorita Verán De que arma Estoy hablando Y bueno Sin más que agregar Yo me paso A retirar No olvides Que si te gustó El video Regalame Tu valioso Like Y si no estás Suscrito al canal Suscríbete Subo contenido Chido Y bueno Cuídense mucho Pórtense muy bien Y hasta la próxima No lloren por mí Ya estoy muerto Bounce Bounce Bien Chau Chicos Más Más No all Mountains